Estamos listos con los aplausos al público, presentamos señoras y señores al grupo de danza Suma Pacalina del Colegio de Bachillerato Teniente Maximiliano Rodríguez. Los aplausos por favor, que se escuche, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta fiesta. De parte del jurado calificador hemos llegado a un acuerdo tomando en cuenta todos los requerimientos que nos notificaron al principio, vestimenta, coreografía y coordinación. Son tres parámetros los cuales seguimos teniendo el valor mínimo de un punto, el valor máximo de 15 puntos. En la totalidad de los tres jurados la calificación está sobre 45. En el primer grupo, el grupo ingapilca, en vestimenta tiene un puntaje total de 15 puntos. En coreografía tiene un puntaje total de 10 puntos. En coordinación un total de 12 puntos que nos da un puntaje de 37 sobre 45. El segundo grupo, Sumac Pacarina, en el primer parámetro vestimenta tiene un puntaje de 13. En coreografía un puntaje de 14 y una coordinación del 12. En total queremos agradecer a los dos grupos que lo hicieron increíblemente bien. Si ustedes ya hicieron cuentas, ya saben quién es el grupo ganador. Sin embargo, queremos agradecerles por toda su participación. Lo hicieron excelente. Estamos muy orgullosos de que ambos sean partícipes de estas fiestas tan hermosas de nuestro barrio Potrerillos. Y por favor, un aplauso a los dos grupos que en realidad son unos grupos ganadores. Estuvo muy, muy bien. Entonces, como marcador, el ganador unánime sobre 39 puntos sobre 45 es el segundo grupo, Sumac Pacarina. Un aplauso. Felicidades entonces al grupo de danza Sumac Pacarina. Sí señor, ellos somos ganadores de este concurso. Felicidades y felicitaciones a los dos grupos. Muy buenos grupos, por supuesto. Aquí llamamos, doctora.